Y yo no sé de qué rodea, yo no quiero estar contigo, eres tú quien trae de mi vida. Y yo no sé de qué rodea, yo no quiero estar contigo, eres tú quien trae de mi vida. Y yo no sé de qué rodea, yo no quiero estar contigo, eres tú quien trae de mi vida. Y yo no sé de qué rodea, yo no quiero estar contigo, eres tú quien trae de mi vida. Yo no sé de qué rodea, yo no quiero estar contigo, eres tú quien trae de mi vida. Y yo no sé de qué rodea, yo no quiero estar contigo, eres tú quien trae de mi vida. Y yo no quiero estar contigo, eres tú quien trae de mi vida. Y yo no sé de qué rodea, yo no quiero estar contigo, eres tú quien trae de mi vida. Y yo no quiero estar contigo, eres tú quien trae de mi vida. Y yo no quiero estar contigo, eres tú quien trae de mi vida. Y yo no quiero estar contigo, eres tú. Y yo no quiero estar contigo, eres tú quien trae de mi vida. Pobre de mi corazón. Danos una cervecita, compañero, cuando tú puedas. Que se me ha hecho el artículo, ¿vale?